depende en qué tiempo estén viendo este vídeo ya sea de día de la tarde de noche o al amanecer el motivo de estar aquí con ustedes es que estamos promoviendo la ceremonia del fuego nuevo que es herencia de nuestros antepasados nahuatlacas precisamente lo que queremos hacer es motivar a otros grupos y comunidades pueblos que participemos en esta ceremonia que está por venir en noviembre del año 2027 en ese tiempo aproximadamente el 18 de noviembre un grupo de estrellas que conocemos como las pléyades o en agua que el kissly salen y suben a su máxima altura en el cielo nocturno esto ocurre cada 52 años y está marcada la subida de esas estrellas en los antiguos ciudades de las antiguas ciudades de teotihuacán y también en izapa bueno queremos empezar con una explicación breve de dónde se encuentran los elementos del fuego nuevo en el tonal macho hemos hemos acomodado este este tonal macho ahora este calendario porque lo usamos para nuestra escuela y alumnos de primaria entonces hoy como es día coa es el primer día coa empezamos esta tercera y aquí se termina y aquí se termina conforme van pasando los días vamos moviendo esta rueda así verdad y los niños aprenden a leer esa parte de el tonal macho pero lo que quiero enfocarme hoy es en los 52 años aquí en esta parte del tonal macho vemos a quetzalcóatl y tezcatlipoca que es un mismo astro los dos representan diferentes lados de venus uno representa el lado del oriente la estrella del oriente el otro representa la estrella del poniente y como es el mismo astro hay un alineamiento que ocurre con venus también con las pleiis aquí están se pueden ver las siete estrellas de las pleiis aquí les hemos escondido un poquito con estos estas cuentas pero aquí es una dos tres cuatro cinco seis siete son las siete estrellas de las pleiis este alineamiento ocurre cada uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho años y ocurre el 3 de abril más o menos ocurre 13 días después de el equinoccio de primavera cada ocho años ocurre ese alineamiento se puede ver venus en el cielo y las siete estrellitas así como un signo de interrogación en el 2012 ocurrió este alineamiento luego ocurrió otra vez este año en abril ese es un alineamiento un ciclo de las pleiis el otro ciclo en el que les estaba hablando es de cada 52 años y ese es esta es cuando llegan las pleiis y aquí marcan el cenit del cielo y eso está marcado aquí también en el tonal machuel como como son como tezcatlipoca y quetzalcórez es el mismo astro el tonal machuel está dividido también en dos aquí podemos ver una hilera de maicitos aquí está una hilera de 10 y luego tres aquí arriba entonces este estos son son 10 11 11 12 13 años cuando pasan 13 años se amarra se amarra un un bulto de 13 carrizos luego pasan otros 13 años se amarra el segundo bulto pasan otros 13 años se amarra el tercer bulto y luego finalmente llega el bulto final y se amarra el cuatro bulto el amarre de los cuatro bultos de 13 ocurre dos años antes del fuego nuevo y hay una razón por eso porque este los ciclos de calendario como están alineados no siempre ocurre todo a la misma vez entonces cuando se termina el ciclo de 52 amarres se esperan dos años y entonces es el fuego nuevo cuando por cinco días hay un ayuno y luego en el quinto día este se apagan todos los juegos no come uno comida está este ayunando y luego ya la comunidad trae los cuatro bultos los cuatro bultos de de carrizos y con eso se enciende ya el el fuego nuevo y el propósito del fuego nuevo es para renovar el mundo ahorita estamos en el año ocho tecpal y faltan todavía este ocho nueve diez once doce trece cinco años para terminar el último amarre de de los trece carrizos y luego como les digo dos años después va a ser se hace el fuego nuevo queremos promover y motivar a todos los grupos y comunidades nahuatlacas a todos los grupos de pueblos naturales que empiecen a amarrar sus bultos ya deben de tener tres bultos amarrados y el comienzo de uno nuevo y vamos a explicar cómo se hace ese amarre en la próxima sección entonces hay que renovar el mundo en el dos mil veintisiete con el la ceremonia del fuego nuevo o meteo bueno ahora estamos en el segmento del vídeo donde vamos a demostrar el amarre de los carrizos este no es el no estamos diciendo que este es el modo único auténtico verdadero solo estamos diciendo que este es el modo que a nosotros nos enseñaron tenemos un fuego en medio aquí no tenemos un fuego ahorita porque no queremos deshonrar la ceremonia como si de veras fuera una ceremonia verdad porque la vamos a hacer un poco rapidito usando el fuego seguimos las enseñanzas de nuestro máximo símbolo que es el nahu y oli y dividimos a los carrizos hacia el oriente hacia el poniente hacia el sur hacia el norte entonces para completar el altar nos enseñan que cada dirección cada fuerza cada fenómeno siempre tiene opuestos complementarios nosotros tenemos un solo cuerpo pero tenemos derecha e izquierda entonces hay este oeste pero hay también norte sur los complementos entonces son ramos los complementos opuestos de cada dirección añadiendo dos carrizos que es el carrizos del primer año que vamos a amarrar ahora por ejemplo si es el año uno conejo o setochli entonces de aquí del oriente caminamos ceremonialmente y damos la vuelta y lo ponemos aquí y ahí está el año que estamos celebrando cuando es hora de amarrar cuando es hora de amarrarlo cuando es hora de amarrarlo nada más le ponemos un amarre a este carrizo y los demás los juntamos y los envolvemos en una cobija para guardarlos para el año que sigue el año que sigue claro empezamos aquí con uno conejo y va a ser el año a dos acat el acat está acá entonces este es dos acat y ceremonialmente lo caminamos alrededor y lo colocamos aquí igualmente cuando amarramos amarramos nada más estos dos estos los juntamos y los ponemos junto en una cobija el año que sigue va a ser el año tecpat tres tecpat entonces con estos dos carrizos levantamos el número tres aquí es la dirección de tecpat y vamos a caminar ceremonialmente alrededor y colocamos aquí el año que estamos celebrando entonces ya al terminar la ceremonia para terminar la ceremonia hacemos el amarre de los tres y los demás los juntamos juntos y luego ya los ponemos en una cobija para el año que sigue eventualmente vamos a ir recogiendo cada año este año va a ser casa este año va a ser conejo, este año va a ser carrizo, este año va a ser tegpat, cuchillo, este año otra vez va a ser caza, este año va a ser conejo, este año va a ser carrizo, acá, y así sucesivamente los vamos amarrando y esos los dejamos sueltos, hasta que por fin, ups, ven por qué no es ceremonia, ya me hubieran chicoteado aquí los maestros, eventualmente recogemos todos los carrizos hasta terminar, en el año 13, cual año que sea, ya sea 13 ACAT, 13 TOCHLI, 13 TECPAR o 13 CALI, y ahora sí tenemos nuestros 13 carrizos, que amarramos, mucho cuidado ceremonialmente, así, en nuestra comunidad hemos hecho 3 amarres completos de 13, tenemos 3 bultos como este, y ahorita estamos en el proceso de amarrar el cuarto bulto, que es a... tenemos 8 carrizos amarrados, porque es el año 8 TECPAR, y así vamos a seguir amarrando los demás, y vamos a tener los 4 amarres, para el año 2027, hacer el Fuego Nuevo, o Meteo.